Si le tocas un pelo a mi hijo, te mataré. ¿Quieres a tu hijo? Ven a por él. Cuando sepa que tenemos a su hijo, ya no habrá que buscarle. Utilizaremos a ese chico como cebo. Él vendrá a nosotros. Seguramente, conociéndole, no abandonará sin más. Pagará por eso. Señor, policía, tiene una rueda pinchada. ¿Ah, sí? Mire. Perdón, era el otro coche. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete, dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like. Dale like. ¡Gracias por ver!